Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de vuestros comentarios Hoy domingo, domingo 27, lo tengo que mirar ahí abajo ¿Qué tal os va la cosa? Espero que lo mejor posible ahora con este final de semana Voy a cambiar un poquito el modelo de vuestros comentarios Ahora os explico, tenéis ahí a la izquierda, yo tengo que mirar, sabéis que parte de la secundaria está de ese lado Entonces, ahí a la izquierda tenéis un capítulo de Farmanager 2018 Estaba pensando yo, ¿qué vídeo les pongo? ¿qué vídeo les pongo? Pues me he ido a mi carpeta de vídeos antiguos, he visto esto y he dicho, oye, media horita, está bien, perfecto Y el formato, cuando me refiero a que vamos a cambiar el formato Es que voy a empezar por los comentarios más recientes, los comentarios más recientes que os me hayáis hecho Y después de eso, pues después de eso se viene, pa, comentario antiguo Llevo un ratito intentando editar el vídeo y tal y no me estaba dejando He dicho, pues mira, para adelante con la foto, porque también me lo está haciendo yo lo de la fotico Entonces, empezamos con vuestros comentarios, el primero de ellos, de hace solo 6 horas, ¿eh? Charlie 0227 Después de 3 días me evito la temporada completa desde el capítulo 1 hasta el 119 Jejejeje, me gustan tus vídeos, me entretengo bastante cuando subirás el siguiente vídeo Mira, lo primero, corazoncito, eso Charlie no puede faltar el corazoncito Y vamos a lo escrito Eh, volvemos al Oliwi, Oliwi Muchas gracias por pasarte por el canal y dejar tu comentario Lo contesto el día 27, el domingo 27 El domingo 27, el domingo 27 de noz del 22 En el siguiente, siguiente vídeo de vuestros, vuestros comentarios Vale, esto es porque es la frase estándar, o sea, lo que ya me lleváis viendo más tiempo estos vídeos Sabéis que esto es frase estándar, entonces, control C, hay que darle a copiar Y claro, está Charlie, muchísimas gracias por pasarte por el canal Hostia, 3 días viendo todos estos vídeos, estamos hablando de 120 vídeos Una media hora por vídeo Que has estado 60 horas, o sea, los 3 días sin parar de verlos O sea, a saco, a destajo Lo que sí que espero es que los hayas disfrutado Y vienen nuevos vídeos Todos los martes, jueves y sábados Vale, ha habido ahora una semanita que ya os lo he dicho Está jodidísimo, ando con bronquitis Aparte en el tema familiar, pues también ando preocupadillo, la verdad No está siendo una buena semana, ni un buen mes La verdad sea dicha Entonces, muchísimas gracias Porque el que dejéis aquí los comentarios y otras cosas Para mí es un apoyo y me anima un montón Sobre todo días como hoy, que son días un poquito Un poquito luego, un poquito Está flojillo el día, es lo que tenemos Entonces, muchísimas gracias por pasarte Por dejar tu comentario Por el ánimo que me dais con estos comentarios Encima diciéndome que te has visto toda la serie completa En tres días Puto loco, me encantas Así que muchísimas gracias, Charlie Por si acaso no le di al control C Control C, responder Me dice por aquí Starlau Iba a hacer un montón de cacas Pero es que no puedo, me da por reírme y me ahogo Os lo juro, estoy en la miseria Starlau08 Lo mismo que le he dicho Al amigo Charly Muchas gracias por pasarte por el canal, por dejar tu comentario Lo contesto hoy domingo 27 Pero a las 9 de la noche, que es cuando subo este vídeo Esa parte no la he dicho antes Y respecto a este vídeo que tenemos aquí abierto Quería también hablaros de una cosa que seguramente lleve el título del vídeo Youtube me ha avisado hace unos días De que Ha saltado el copyright de que habían robado mi contenido Y me he ido directamente Siguiendo los pasos de Youtube, esto nunca me había ocurrido Porque ni he sido yo Robado, ni robado Esta vez es la primera vez que me roban Y me di cuenta que tengo aquí Capítulo 1 de Run Simulator en el que comenta Starlau, por eso digo que viene A colación de no Y resulta que en el capítulo 1 de Run Simulator ya no está porque lo está buscando el vídeo Ya no está, pero en este canal KaviteikaOficial Un canal de un chaval de 16 años Digo que es un chaval de 16 años Porque tiene enlazadas redes sociales y demás Y apostaría porque la gran mayoría de los vídeos que hay en su canal no son suyos Entonces me encuentro el otro día Con que aquí en el canal Pues estaba justamente Hace 13 días Y me ha avisado Youtube hace 2 o 3 Justo al lado de este de Ark Porque había utilizado una miniatura muy similar Estoy por apostar que ni la miniatura era suya En plan de ha cogido el vídeo de un Youtuber La miniatura de otro Youtuber lo ha rejuntado Ha puesto el nombre que le ha salido los huevos Y para adelante Porque el vídeo que lo tenía en las miniaturas Pero claro, al reiniciar en las miniaturas En mis pestañas Pero al reiniciar el navegador O sea, al apagar el ordenador estos días Y encenderlo Pues lo he ido perdiendo Pues había un vídeo por aquí Sí, me voy a poner a contestar ahora el domingo El teléfono de trabajo Que molesten allí A mí que viajen en paz Estoy de descanso Entonces, como os iba diciendo El vídeo estaba al lado de este Y ponía La granja de mi abuelo Y nada más que abrías el vídeo Aparecía Hola, buenas Soy el señor cabecino Estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos con Run Simulator Bla, bla, bla O sea que no Si esta persona Lo que hace es comentarlo Lo sube y habla de Aparte enlaza a mi canal Porque pone a copyright Y el copyright te lleva a una página Que no tiene ningún sentido Si lo hace de otra manera Porque si lo hace de otra manera Pues de otra manera se va Pero ha cogido el vídeo Lo ha subido Ha puesto la granja de mi abuelo Y era un vídeo que tenía 30 visitas Que esa es la media que tiene Pero es que yo tampoco tengo muchas más visitas Entonces me ha dado mucho por culo Porque son canales de estos Que no llevan ni un año En funcionamiento Y a base de robar vídeos de otros Pues intentan ir subiendo suscriptores Y la mayoría de ellos va avisando Si llegamos a los 1000 Enseño en mi cara Si llegamos a los 2000 En 24 horas No sé qué Y estas movidas a mí no me gustan Sobre todo porque a mí me ha costado mucho Llegar donde estoy Pero me ha costado muchísimo llegar donde estoy Y me da mucho por culo Que llega aquí un chavalillo De 16 añillos Y diga Pues este vídeo de otro Esa media hora que ha perdido de su tiempo En buscar No, en jugar Porque luego en buscar el juego Que le da en la clave y todo eso Pues no Si es el diciendo Comentando el vídeo Ahí en una esquinita Se pone y habla del vídeo Algo así Me da igual Que utilice mi vídeo Para esas cosas Yo para lo del Creative Commons Y eso estoy totalmente de acuerdo Que lo subes en tu canal Para ganar tu ahí suscripciones Y ya no dinero Porque este canal no está monetizado No tiene mil suscriptores Así que no está monetizado Pero no Así no es como se crece en YouTube Y yo A ver Si alguno de estos vídeos Conocéis al youtuber El dueño de que es este vídeo Decírselo Decírselo Y que denuncie Que denuncie Porque es que estamos hablando De que tiene cientos de vídeos Decenas de vídeos Y de esos Desde hace unos meses ¿Sabes? Y es que me apostaría a los pies De que ninguno es suyo Me apostaría a los pies Luego a lo mejor los pierdo Y no quiero quedarme cojo Pero me apostaría a los pies Y canales como este Desprestigian un montón A creadores de contenido como yo Tan pequeñitos Que llevamos tanto tiempo aquí Creciendo poquito a poco Con mucho esfuerzo Y gracias a vosotros Y llega aquí uno Y con nuestro esfuerzo Diga Que mira Que he robado la mejor miniatura Y el mejor vídeo Y esto está furrulando Porque claro está El vídeo este Estoy casi por apostar A ver si lo puedo ver No me deja ver El vídeo de Run Simulator Vamos al vídeo 1 de Run Simulator Lo puedo ver desde aquí Sí Lo podemos ver desde aquí Ah mira A mí dice que ya no está disponible Y que está denunciada por mí Pero no Pero yo había visto El vídeo original El vídeo original Me han llevado antes Al vídeo original Pues ahora ya no me lleva Al vídeo original Es un vídeo que ahora mismo Ojo eh 7.924 visitas Run Simulator ha funcionado Muy 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 bien En mi canal Se ve ahí en el No lo veis Mierdas Aparece aquí en el lateral Pone Es que no Justamente aliciada Pero podéis entrar vosotros Al vídeo y verlo vosotros Y ya está 7.924 visitas 8.000 visitas O sea es un vídeo Que a mí me está monetizando No este Creo que este no lo tengo monetizado Ahora que lo estoy pensando Pero me da igual O sea a veces No me mola el rollo ese Que me lo copien y se lo queden ¿Cuánto vamos? Que llevamos ya 8 minutos de vídeo Y apenas 2 comentarios He contestado Venga vamos a seguir Por aquí me dice Alice Strem De OCN Por cierto Aquí dice Sé que llego tarde Le está pidiendo a un colega Que me preparase un audio Pero es que no ha podido No ha podido prepararme el audio En plan de En referencia a Eslal Sin otros anillos En un momento De que dice Un mago Un mago nunca llega tarde Simplemente llega cuando Se le necesita O algo así Por el estilo Es la frase De la película Que los libros eran algo parecido Y lo iba a grabar Iba a coger así el móvil Y decirte Pum Mira Pero no No ha sido el momento Así que Voy a seguir con tu comentario Alice Sé que llego tarde Pero los tablones Con los que te peleabas Al construir el granero Estaban unos encima de otros Por poco que sea No dejar cogerlos de abajo Si levantas Antes de lo que están encima Un saludo Estoy viéndome la serie completa Vídeo a vídeo A mes de noviembre Mira Lo primero el corazoncito Alice Strem Te quería haber hecho ese audio Como te he dicho Y te digo lo mismo Que le decimos a Charlie Estáis puto locos Pero disfrutar la serie De verdad Es una de mis series favoritas Run Simulator Estamos hablando De más de 100 capítulos De Run Simulator No creo que nadie Está haciendo una serie tan larga Yo llevo ya un año con ella Por lo menos Casi un año llevaremos Sabéis Que estoy con una tos Que no puedo con ella Pero lo más importante Muchas gracias Gracias Ales Strem Por pasarte por el canal Muchísimas gracias Ales Esto cayó en mi hermano Muchísimas gracias Y lo de siempre Se agradece que estéis por aquí Por el canal Que hacía estos comentarios A mí me apoyan un montón Y el día que lo leí Que esto ha sido Mira hace ya casi una semana Lo mismo dije En plan de A ver si preparo este audio Tal no sé qué Pero bueno No se ha dado No se ha dado el momento Mal suerte Me dice por aquí Nathan Tevez Gracias Nathan Leí estos comentarios Y dije bueno Pues iba yo Algo encaminado Pero no estaba bien traducido Lo que tradujas En el vídeo en el momento Resumiendo la misión Dice que interceptaste Una señal de socorro De un vampiro y sus esclavos Son hostiles Y te atacarán si aceptas Las letras grises Explica un poco Lo que es el vampiro Y que si lo dejas Medio muerto Puedes obligarlo A que muerda Uno de los colonos Y se convierta también en vampiro Y me decía por aquí Decía que hay un cuadro Con techo en la zona De la uruturbina Mira esto es otra cosa Que ya está respondido en el comentario Del lunes De mañana lunes Está respondido Así que vamos a ir por partes Nathan Vamos a ir por partes Muchísimas gracias por la traducción Como has hecho De todas formas ya viste Y se perdió la misión Es una pena Se perdió la misión y ya está Me enredé ahí hablando Ya sé que yo Otra cosa no Pero hablar se me da bastante bien No que se me dé bien Sino que me gusta Vamos a decir Vamos a hablar con propiedad Me gusta Que se me dé bien No ya sabéis que me entrabo mucho Pero bueno Estoy viendo un poquito Un montón de estas aquí así abiertas Las voy a ir cerrando Ahí está Y ahí está Porque la había abierto exclusivamente Mira aquí ya está el canal mío Con todos los Shorts de GTA V Que por cierto Hablando de los Shorts de GTA V Los Shorts de GTA V Los estoy empezando a resubir En TikTok Si El señor cabezón Ya tiene TikTok oficial Quiero decir oficial Voy a empezar a ponerlos En la caja de descripción De los vídeos y demás Pero ya tengo un TikTok Al cual subiré vídeos De en plan de tipo Shorts La gran mayoría de ellos Pero a lo mejor Con más de un minuto de tiempo Porque tengo para ir Unas cuantas cosas pendientes Con GTA V Y la mayoría de ellos Pues eso Se van a ir al TikTok Y seguramente acaban yendo vídeos más grandes Así que ya sabéis En Twitch Bueno también tengo Twitch Aunque no lo uso más que para ver cosas Pero en Twitter En Instagram Y ahora en TikTok Van a ser las redes sociales En las que esté un poquitito más activo Venga seguimos Nathan Con el otro comentario Porque era de un tema distinto Decía que hay un cuadrado Con techo en la zona de la aeroturbina Por eso no está funcionando Aunque veo que cuando hay tormentas Empieza a funcionar Pero no Pero tienes toda la razón Oliwey bla 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 Ya sabes todo esto Es que tú Nathan Llevas aquí ya mucho tiempo Ya te lo sabes Pero no Tenías razón Tenías razón Hay una esquinita ahí De techo Que no es techo de montaña Y sí se puede quitar Y a ver La diferencia a lo mejor Solamente es un 5 Un 10% De lo que genera De electricidad Pero oye Mejor eso que nada ¿No? Cuando solo hay que quitar Un trocito de techo Así que muchísimas gracias Porque ha venido muy 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 bien Seguimos Me dice por aquí Luz Miriam Moncada Vargas Interesante videito No sé si está siguiendo la serie O no Lo primero Llewey Muchas gracias por pasarte Porque insisto Los comentarios a mí me animan un montón Y es que sin vosotros Yo no sé No sería lo mismo Pero estamos en Entrando dentro Yo camino entre zombies Volumen 2 Novela visual Seguimos con esta novela visual Está pregrabada ya completa Pregrabada completa Y los vídeos que son más 18 Ya están subidos a mega Los enlaces los tenéis en cada vídeo Según se vayan emitiendo Y podéis ir a ver los enlaces Más 18 Ojo 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 Más 18 Si queréis ser más 16 Y ver este tipo de cosas Pues Donde os dejen vuestros padres metros Pero en mis vídeos Si no sois más 18 Por favor no veáis esto Porque aparte Lo hablo yo todo lo que se ve Y no me gusta Ay por favor Me voy a morir en una de estas Si no sobrevivo Que sepáis Que tenéis que ahí Seguir enseñando mis vídeos Que deje ahí una huella El señor cabezón En este mundo Muchísimas gracias Por ver el videíto Que me ha hecho gracia El videíto Luz Miriam Dice por aquí Mr. Toxicity No Agua venezolana Que buena serie Eres el mejor En gold rush A ver Agua venezolana A ver que digo Si quiere cargar Ojo Tengo fibra Claro No hay nada ahí Si hay que limpiar esto Vamos Vamos a ver Cabezón Ven mucho gusto Claro claro Esto lo he hecho yo mal Hay que coger agua con este Por ejemplo He cogido este Por cogerlo Ya sabéis que una parte Se me olvidaba Era en el 44 Pero Voy a darle un poquito más atrás A ver Vale Lo primero Tú No podemos coger agua con este ¿No? No entiendo El detalle Ya lo siento Mr. Toxicity También es que estoy un poquito Con la cabeza en otro sitio Pero Muchísimas gracias por ver el vídeo Eso siempre Eso siempre ¿Aquí le da corazóncito? Sí Luz Miriam se lleva el corazóncito Eso es muy importante Vuestro corazóncito de mi parte Y lo mismo La respuesta que la vas a tener Para el día de hoy Y no entiendo Lo de No agua venezolana Pero también os digo Estoy un poquito espesito Y la verdad es que Gold Rush Es una serie que me ha gustado Pero Me ha ido cayendo tantas veces En la que estás tú viendo ahora Que fue la primera temporada Petó el PC El PC no daba para este juego En la segunda temporada Petó el juego Se bugueó No tiraba para adelante Y en la tercera En la tercera Creo que también fue que se petó el juego Y he dicho Pues mira El rollo del juego me mola mucho Pero Después de tantos años Todavía está muy 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 mal optimizado Y me da mucho por culo Porque es un juego que tiene mucho futuro Si lo optimizas es mejor En vez de Hacer nuevas temporadas Y meter nuevas cosas Coño Optimizar lo que ya tenéis Colega Pero bueno Y a mí me dice Por aquí Natan Tevez Me sorprende Como avanza la tecnología Con esa IA Que aprende a diferenciar Los sonidos y los ruidos La verdad es que mola un puñado También os digo Yo lo tengo puesto ahora A tope Bueno Lo de siempre Leeui Muchas gracias por pasarte Natan y demás Lo que digo es que Lo tengo yo preparado Para Está puesto al 100% Y hablando el otro día Con un amigo Que entiende más de esto que yo Me decía que te ha cuidado Porque lo que va a ocurrir Es que muchas veces Palabras normales La IA es muy lista Pero si le pones que tenga Un 100% de sensibilidad Va a haber a veces Que palabras normales Que tenga la voz rasgada O un sí O un no Unas palabras así Que dices Sí No Sí No ¿Sabes? No pronuncias lo suficiente Y a lo mejor directamente También te bloquea Ese tipo de sonido Así que me ha dicho Que lo vaya mirando Y sobre todo Ir diciéndome vosotros En los comentarios Si veis que tiene Muchas subidas de volumen En el audio Que se me pierden palabras Y cosas así Decídmelo en los comentarios Porque es muy importante Porque voy a ver yo esos minutos Y así voy un poquito Equilibrando el RX Voice Le voy bajando un poquito La intensidad De bloqueo de sonidos Porque sí Mola mucho Que hagas así Con un plástico ¿Sabes? Y al principio lo oigas Y de repente desaparezca Porque mola un montón La verdad es que Estamos hablando De que es una IA inteligente Para un cacho PC De uso medio De uso medio en una casa De cualquiera ¿Sabéis? Entonces me mola mucho Venga sigamos Me dice por aquí Luz Miriam Solo decía eso De muy buen vídeo Porque no tenía nada más Que decir ese día Te mereces muchos más Suscriptores Cabezón Y mucho más apoyo A ver también Te voy a ser sincero Luz Miriam Muchísimas gracias Por pasarte por aquí Por dejar estos comentarios De verdad que me animan un montón O sea cuando me dejéis comentarios así A mí me tocan aquí La patatota Se me ven Aquí así Me tocan la patatota Y me llegan a lo profundo Yo soy muy Muy sentimental Para estas cosas Vaya Digo sentimental Por decir algo Pero También es culpa mía Que no tenga también Más suscriptores Aparte de que yo Centré mi canal En su día En Ringworld Que es La gente de Ringworld Digo soy Por si tú también lo ves Seguramente sí Sois un nicho Muy pequeño Dentro de YouTube O sea Ahora mismo Veis a canales Medianos También medianamente pequeños Como el de Rapela Subiendo Ringworld Y ves que no pasa De las 2.000 6.000 visitas En los vídeos Con mucha suerte Ha llegado a 20.000 visitas En algún vídeo De Ringworld Pero no es lo habitual Y te vas a canales ingleses Y es lo mismo Ringworld Es un nicho Para gente muy especial Somos una gente Bastante especial Los que nos gusta Ringworld Y estamos encima Con Ringworld Hasta la muerte Somos fanboys De Ringworld O sea Pensad que este canal Ha crecido con eso Estoy viendo que Ringworld Tiene cada vez menos acogido Dentro de mi canal Y que vídeos Por ejemplo Como Minecraft O Run Simulator Atraen muchos más suscriptores Pero ya os digo yo Que Ringworld Muy enfermito Voy a tener que estar Para que salga de mi canal Pero muy 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 enfermito Aunque no lo vea nadie Aunque solo lo suba yo Ringworld va a seguir llegando Porque simplemente diría Que Ringworld Es mi videojuego favorito O sea Lo he dicho muchas veces En plan de estas cosas De que te pones a pensar Si Que te llevarías a una isla desierta Tal no sé qué Pues todo el mundo dinero Tal no sé qué Bueno pues yo llevaría Tres cosas básicas Un ordenador Unas placas solares Y Ringworld Y a vivir Si te vas a ir Si te vas a ir A una isla desierta Y no tienes comida Para que quieres comida Se te va a acabar acabando Y te vas a morir ¿Vas a cultivar? Es una isla Y es desierta Seguramente sea todo tierra No tengas Si no tiene agua No tiene para cultivar No hay plantas O no suficiente planta Como para que sobrevivas en ella Entonces El poco tiempo que me quede en esa isla Antes de que me muera deshidratado Pues jugando al Ringworld Te pones unas palmeritas Te atiendes el PC Con las placas solares Y a jugar Ringworld Hasta que te mueras Y ya está ¿Sabes? Pues esa sería mi decisión Ringworld hasta la muerte Venga Seguimos Alex Stern BCN Si colocas los comederos Y abrevaderos Cerca de las vallas Los animales saltan Y aparecen fuera de la valla Esto terminando El aserradero Si Esto es por cuando Se estaban escapando Quienes eran los cerdos Las vacas Creo que eran los cerdos Lo primero Alex Muchísimas gracias Por tu comentario Por tu apoyo Por dejar aquí tu Tu granito de arena Que estas cosas agradecen muchísimo Y si me da cuenta de ese detalle Si que me di cuenta de ese detalle Más No lo termino de arreglar muy bien Tendría que alejarlos aún más Pero si que Cuando hago lo de las cabras Y demás Aunque esto para ti pueda ser un spoiler Espero que ya vaya mucho más adelante Bueno Este es el 70 Y por aquí estabas En el 87 Va Seguro que ya te has visto todos Y si no te has visto todos Poco faltará Pero lo he dicho Alex Que es eso Cuando lo de las cabras Ya me di yo cuenta de ese detalle también Y ya procuro un poquito alejar Las estalopas Que también ocurre Cuando hay muchos animales Se suben unos el tiempo de otros Y acaba pasando lo mismo Se sabe Por aquí Por aquí Ah vale Si digo no he respondido yo Es una autorrespuesta Venga seguimos Santino Florentin me dice Eh He dejado mucho a Youtube de lado Y abro un vídeo tuyo Después de mucho tiempo Y es con cámara Estoy alucinando Dije Es un bug de Youtube Y está la cámara de otra persona Y no Eres tú Eso es increíble Ame tu barba Eres magnífico Te adoro Crack Y luego se autorresponde En plan de volver a Autorresponde Para hacer una pregunta ¿Volverá a trader En por 10 En el mapa original? Vamos a empezar Por lo segundo La respuesta es Si 100% Lo dije Yo soy una persona de palabra A veces si no cumplo Porque se me olvida No es por otra cosa Por cierto Si todavía tenemos Otros 10 minutitos Para seguir con Ahí con el El farm manager este Y Si queréis verlo Pero otros 10 minutitos Más de mis respuestas A ver tendréis Pues muchísimas gracias Santino Si señor Soy yo con cámara Ya me animé por fin Dije Es el momento Es el momento Te acabas de afeitar Tienes la cara medianamente bien Estás decente Y además Me mola el rollo Ponerme sombreros Ya ves Estoy aquí ahora continuamente Con este ¿Cómo se llama? Un Ahí tengo el nombre Una fedora Creo que se llaman Este tipo de De sombreros No sé Pero es el que más me gusta Entonces es el que más Me voy a poner por ahora Luego ya pondré otros Sin contar que ya estoy Mirando para comprarme Otros gorros En plan de Para hacerle un poco El gamba Pero sí Muchísimas gracias Por pasarte por el vídeo Por dejar tu comentario Digo a ti lo mismo Que le he hecho a todo el mundo Porque mira Si te das cuenta Santino es de los que Más corazoncitos tiene Porque lleva aquí muchísimo tiempo Y además deja muchísimos comentarios Pero claro Todos tenemos una vida Todos tenemos cosas que hacer Algunos pareja Colegio Exámenes Cosas así Entonces cada uno ve a quien ve Cuando puede Yo por ejemplo Antes consumía mucho más YouTube Del que consumo ahora ¿Por qué? Me lleva el trabajo Me lleva un tiempo El subir los vídeos Preparar los vídeos Los fines de semana Y alguno que prepara Siente diario También me lleva su tiempo Y el tiempo libre que me queda Pues decido ver cosas Ayer por ejemplo Que Ayer sábado Sí Que grabé solo al final Ringwork Buah por cierto Toda la calefacción puesta Voy a quitarla Es que me he despertado Aquí estoy otra vez Me he despertado Y hacía mucho Tenía el salón helado Y he puesto un poco La calefacción eléctrica Para caldearlo Y ahora hace calor Estoy ya sudando Y eso no es bueno Y aparte si es eléctrica Vale un montón de pasta Bueno pues ¿A dónde estaba yo? Lo de que tú Barba eres magnífico Sí Pero estaba hablando de otra cosa Estaba hablando de otra cosa Bueno de eso De que no me queda tiempo De eso hablaba Y el tiempo que me queda Pues quiero dedicarlo a vosotros Entonces ayer por ejemplo Sí que me he visto la serie entera de miércoles Me ha encantado la verdad La de miércoles Wednesday La serie de Netflix Me ha gustado Me ha gustado Me la he visto del tirón Empecé a verla a medianoche Y termino a las 7 de la mañana De verla Así De una sola leche Me la he visto Y se prevé Pero es segunda temporada Así que habrá que ver Esa segunda temporada Y lo dicho Sí Santino Esta barba es mía Natural No extensiones Que os dios diga A ver si sepa esta bronquitis Espero que no se haya crónica Joder Que sea algo temporal Por algún frío de estos que he cogido Y ya está Porque es que si no Me dice para aquí Nada ante vez En el 3.51 Dice que está bloqueado por techo En el minuto 8.27 Se puede ver entre las esquinas De las paredes construidas A ver Y esto de aquí Aquí Ahí Esto Te referías a esto ¿Verdad? Aquí también Vale, vale, vale No lo entendí bien En este comentario Pero igualmente Nathan Mira luego Te has puesto otro comentario Para rectificar Porque es que no lo hayas hecho No es que lo hayas hecho mal Si es que no lo entendí Es mea culpa Nathan Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tu comentario Por dejar aquí tu apoyo Con este granito de arena El record Enseñarme estas cosas Porque ya os lo digo Se me olvidan No las veo Me despisto Y con vuestros comentarios El canal siempre va a ser Pa ir pa mejor Nunca pa darás Así que yo encantado De la vida Muchísimas gracias Nathan Seguimos por aquí Tanjiro Norteño Oye Pero quiero repetir la serie ¿Por qué no lo pones en una lista? Tenías antes otro nombre ¿Verdad Tanjiro? Antes este era otro nombre Te digo Si que hay lista Lo que pasa es que es una lista No, tenemos que ir aquí Tenemos que irnos por aquí Y, y, y Si te bajas aquí en listas Para abajo, para abajo, para abajo Y siguen cargando listas Tenemos, tenemos, tenemos Aquí la tenéis La lista de Run Simulator Lo que pasa es que están las dos temporadas seguidas Es lo único También te digo La temporada primera son 30 capítulos Pero tú te vas aquí a la lista de reproducción Le vas a reproducir todo Hola, buenas, ¿qué tal? Este es el vídeo que habían robado Y te vienes por aquí Y dices A ver, esto es una temporada Una temporada, una temporada 26, 30 Y aquí vuelvo a poner 0, 1 Bueno, pues seleccionas este 0, 1 Y desde aquí puedes verte Del tirón Todos los que llevamos ahora Que fijaros Todas las miniaturas Por las que ha pasado ya De formatos Y del tiempo que lleva Ha pasado por varios formatos Y así te puedes ver La serie del tirón otra vez Si te apetece Tan, tan giro norteño Me mola tu nombre, por cierto Entonces Lo que os he dicho a todos Muchísimas gracias Por pasarte por aquí Por dejar tu granito de arena Por dejar tu propuesta O tu pregunta Y en este caso queda respondida Así que hay lista de reproducción Lo que pasa es que está muy abajo Ese es el problema Que la lista de reproducción Está bastante abajo Porque lleva mucho, mucho tiempo En el canal Seguimos Está muy bueno el capítulo Ojalá que siga mucho más la serie Pues mira Lo primero el corazoncito Lo segundo tan giro Ahí está El domingo 27 Eso es lo segundo Muchísimas gracias Por pasarte Por dejar tu comentario Y te digo Si estamos a 27 de noviembre Quiero que mañana a 28 A ver ¿Puedo ver Steam? Si puedo ver Steam Ranch Sim Vos todavía no lo estáis viendo Pero ahora os digo No viene cuando es la siguiente actualización A ver la fecha de ruta Aquí Nos ponemos tal tal Septiembre, noviembre Pues fácilmente La semana que viene Que vais a ver otros los vídeos Voy a pregrabar solamente El vídeo del martes Porque no sé por qué Me da la sensación De que el miércoles Meten actualización Con campos de cultivo y tractor Así que Me gustaría que el jueves Eso estuviese Como estreno Como estreno Así que voy a grabar Y va a grabar toda la semana Pero al final no Al final ya he decidido Que voy a grabar solamente El del martes Porque creo que a lo mejor El jueves con un poquito De suerte Tenemos la actualización Del Ranch Simulator Seguramente Joseba Que está por ahí ya jugándola Que está ahí con la beta jugando La verdad Joseba Anda que no te conozco ya a ti Joseba Así que lo he dicho Muchas gracias Tanjiro Por dejarte el comentario Seguimos Natan Teben Con los estantes Ya no es necesario De hacer grandes neveras O almacenes Ya que ahora los estantes Van hasta tres stocks De cosas Ahorrando muchos espacios Toda la santa razón Esto lo he dicho Luego ya en otro vídeo Más adelante Muchas gracias Natan Por dejar tu comentario Por dejar aquí tu apoyo Y es verdad La nevera que hemos hecho En la serie de Ringworld Es una nevera muy tocha Para lo que vamos a necesitar También se ha dicho Pues no vamos a estanterías Y acumulamos más comida Que la comida Nunca está de más Tenerla guardada Ya habéis visto En la serie de Vanilla Expanded Como tenemos ahí comida Para varios años Y nunca está de más Porque puede ocurrir cualquier cosa Y aparte en esta serie Estoy poniendo un nivel más alto De lo habitual Un nivel más alto De dificultad No quiero hacer spoilers Ya veréis esta semana Ya veréis Los títulos os lo dirán Pero ya veréis esta semana Me dice por aquí Kevin Nueva Outro Me gusta mucho más Que la anterior Mira Kevin Eres el único Que me ha dicho Aquí Mira Así Responde Muchísimas gracias Kevin Por darte cuenta Esto Mira Eso lo que significa Es que ves los vídeos Hasta el final Y me encanta Y no sabía yo Que se llamaba Outro Yo le llamo el final de vídeo Y es que Hemos cambiado de final de vídeo Llegas aquí Al final del vídeo Y este final de vídeo Lo he creado yo totalmente He cogido la No totalmente Vale La imagen esta rosa De los circulitos Es un vídeo Pero luego por otro lado He cogido yo las letras He seguido cambiando los colores He juntado un montón de capas Con los colores Para hacer que se vaya moviendo Etc Etc Y eso sí que ha sido cosa mía Muchas gracias Kevin Por darte cuenta Se agradece La verdad es que se agradece un montón Porque fue un currazo A ver No me llevo 5 horas Pero sí un par de ellas En lo que he buscado Porque no fue Esto, esto y esto No Miré diferentes vídeos gratuitos A ver cuáles me gustaban Fondos Fondos de paisaje Vídeos en diferentes colores En diferentes formas Eso me lleva unas horas No lo cuento dentro del proceso Luego fui lo de las letras Estuve buscando un tutorial De cómo hacer letras neón Porque las letras neón Que yo encontraba No me gustaban De las que yo estoy buscando Entonces El cómo hacer letras neón Haz esas letras neón Hazla de diferentes colores Que esos colores luego queden bien Con el color rosa Que había elegido de fondo Y demás Sin contar que la música Me gusta mucho más La que tiene esta nueva outro Creo que es más Outro Es que no sabía que se llamaba así Outro Me ha molado Muchas gracias Kevin Ese final de vídeo Y me ha molado La cosa de que lo veáis Seguimos por aquí Un poco de todos los videojuegos Me dice Hola primo Mira Esta es una persona Que la quiero Con todo el corazón Del mundo Y se va a llevar Un comentario especial Por escrito Y también por vídeo Así que lo primero Muchísimas Gracias por pasarte Por el canal Por el canal Un abrazo Muy grande Desde Cáceres Un abrazo muy grande Desde Cáceres A ver A ver Si nos volvemos A ver A ver Pronto Y te Suto Unos goles Unos goles Ahí estamos Es que no No voy a poner Tampoco Te contesto En esta fecha Ni nada A ver Es familia Es familia mía Es un A ver Él pone primo Porque somos como primos segundos Pero nos llevamos Como 30 años De diferencia Entonces Para mí es como Mi sobrinito Es como mi sobrinito Es parte de mi De mi sangre De mi familia Le quiero muchísimo Y vamos a terminar el vídeo Con él Porque el vídeo ya está al terminar Así que Muchísimas gracias Por pasarte Por dejar el video Aquí tu comentario Yo estoy suscrito Desde el principio A este canal Y os animo No, no está actualizando Vídeos continuamente Ni nada Es un canal Porque a veces Cuando subo algo de Minecraft Algo de Fornite Y alguna movida así Pero si queréis Pasaros por allí Dejarle mucho amor De parte del señor cabezón Ya sabéis Al canal de un poco De todos los videojuegos A darle amor De parte del señor cabezón Y muchísimas gracias Por dejar tu comentario Por acordarte De tu familia De tu primo Y un abrazo muy grande Y a todos vosotros Lo mismo Un abrazo muy grande A todos Muchísimas gracias Por pasaros por el canal Por dejar los comentarios Por estar aquí En los videos Y lo dicho Nos vemos mañana En un nuevo video Chao Chau